En cumplimiento al plan Choque, el que la hace la paga seguridad con legalidad, unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la subestación de policía Sonso, logra la captura en fragancia de un hombre de 19 años de edad por el delito de hurto y la recuperación de un celular hurtado. La captura de esta persona se logra en el sector de la vía que del municipio de Huacarí conduce al corregimiento de Sonso, donde las unidades policiales son alertadas mediante voces de auxilio de un hurto cometido con arma blanca a una ciudadana que transitaba por ese lugar. Inmediatamente se inicia la persecución del sujeto, el cual es capturado pocos metros más adelante, y le son hallados en su poder un celular marca Huawei de propiedad de la afectada y un arma blanca tipo cuchillo con el cual se habría cometido el hecho. El capturado procedente del municipio de Huacarí fue dejado a disposición de las autoridades competentes junto con los elementos incautados y le fue dictado una medida de aseguramiento en su contra por el delito de hurto calificado.